¡Gracias por ver el video! Ahora lo que queda es enfocarnos ya, estamos a días del partido, un factor muy importante creo que es el conjunto, la unión, creo que es una familia bonita, muy unida y creo que nos va a ser muy importante eso en el momento del partido. Bueno, lo importante es que todo el mundo va a estar a la expectativa de qué lleva el equipo de Real Estelí, se dice que son equipos más o menos a la altura del equipo de Real Estelí, sin embargo siempre nos ocurren cosas, sin embargo preparados. Bueno, no, hay que estar consciente de que el equipo de Real Estelí es un equipo, creo que está siendo uno de sus mejores torneos ahorita, pero de igual manera el equipo se formó creo que para esto, el equipo se preparó para esto. Ahora no más queda demostrar, ahora no más queda que forzarnos, que darlo del todo por el todo en la cancha, somos once contra once, no hay nada, creo que no hay nada de diferencia o algo así de personas, todos somos seres humanos, creo que cometemos los mismos errores. Lo único que hay que salir, a dar lo que tenemos que dar, a darlo todo y confiando en nosotros, ahora que podemos y esperar firmeamente a Dios que es lo que pasa. Bueno, suerte pues y adelante, ahí vamos a estarte viendo. Gracias a Dios, bendiga.